Bien, continuando con el ciclo de entrevistas que Villanoticia.com se ha propuesto presentar a todos sus seguidores de estas redes sociales, hoy tenemos una entrevista muy especial. Y digo muy especial porque en esta ocasión no vamos a entrevistar un precandidato, sino un candidato, un candidato oficial que dicho sea de paso es el primer partido que escoge de manera oficial su candidato a alcalde. Se trata del doctor Blanco Santana, quien además del candidato oficial alcalde por el partido reformista, o sea Cristiano, es miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de esa organización política. Hoy vamos a pasar a entrevistar al licenciado Blanco Santana. Bueno Blanco, ¿cómo decimos? Bueno, bueno, no. Celebrando la proclamación nuestra como candidato. Bueno, hemos visto que ustedes se han adelantado a todas las organizaciones políticas de la República Dominicana. Y aquí en mi alta gracia también son el número uno en cuanto a escoger el candidato a los cargos electivos. Lo que les permite a ustedes mayor capacidad de trabajo y descartación de adictos porque los que los otros todavía están peleándose por una precandidatura, ya ustedes van directamente al grado, directamente a lo que ustedes realmente querían que es la candidatura alcalde y pueden trabajar en ese sentido. Dime, en esa candidatura alcalde que te escogieron ayer en la asamblea ordinaria del partido reformista, ¿tú te sentiste sorprendido? Primero quiero, Ramón, agradecerle esta entrevista en lo personal a ti y a tu página que es la más importante en Villalta Gracia, la más vista, la más seguida. Debo de igual forma agradecer al presidente del partido, al ingeniero Federico Antunvalle, Kike, que también en la misma asamblea que fuimos proclamados, fue proclamado candidato presidencial, el número 14 que proclama nuestra organización política en toda la historia de la organización. De igual manera quiero agradecer nuestra nominación al prestigioso diputado Víctor Bisonojasza, quien fue una persona que siempre confió en nosotros y entendíamos previo a las evaluaciones fácticas que se practicaron, que reuníamos las condiciones para representar dignamente la jovenista reformista en esta demarcación. Con relación a tu pregunta, debo decirte que no me sorprendió. Yo, como tú tienes conocimiento, las redes sociales en otro municipio hicieron varias encuestas internamente. Primero me midieron con los candidatos que terciaron junto conmigo, compatriotas valerosos como el compatriota Máximo Santana, el compatriota Johnny Reyes. Y internamente siempre salí arriba con una puntuación muy elevada sobre ellos. Posteriormente me midieron con el actual alcalde Luis Pavolo y con el precandidato que se cree que va a ser del PRN, el doctor Ferreira, y también ganamos esa encuesta. Eso puso la dirección del partido de manera que fijaron los ojos en nosotros, hicieron algunos estudios de campo y entendieron que los resultados me daban favorable y lograron entonces en la asamblea de ayer proclamarme, proclamarme nuestra candidatura a la alcaldía del municipio. Una vez proclamada esa candidatura, tú sabes que ese tipo de candidatura proclamada así alguna vez se crea en algún nivel de resentimiento entre los otros aspirantes. ¿Cómo han tomado los otros aspirantes alcalde de aquí de Villatagracia la proclamación tuya como candidato? No sé si hay tiempo de haberte manifestado su apoyo, su rechazo, como fue ayer, pero con lo que tú has conversado. Los precandidatos internos en nuestra organización. Mira, anoche me reuní con Jhonny Reyes, esta noche vamos ya a afinar algunos puntitos para su integración definitiva, un reformista que ha de acabar, un tercio trabajador valerosísimo, y se integró. Ahorita al mediodía me llamó y me dijo, mira, esto es la calle buscándote los otros, vamos a ganar la sindicatura, vamos a ganar la alcaldía y eso está. Con Máximo me reuní al mediodía en la oficina del licenciado Valdés. Y precisamente cuando termine esta entrevista voy a su finca, donde también vamos ya a final, a ultimar detalles con relación a la integración de él, que es un hecho. Esta mañana me visitó la licenciada Decide Castro, de igual forma me manifestó que se iba a integrar, que le asignara, que estaba en disposición de nuestra candidatura y que le asignara tareas específicas, que ella era una soldada del partido y que en esa atención le se iba a integrar sin ningún problema. El primero en integración, debo reconocer eso, fue Papi Maraú. En la misma asamblea, cuando fui proclamado, que se leyó mi nombre, Papi estaba en la asamblea porque él era asambleísta en su condición de miembro de igual de la comisión ejecutiva y bajó de donde estaba sentado y me felicitó y dijo que contara con él. En la noche nos juntamos en su casa. O sea, la situación, la bolestia está compacta, el partido está unificado en torno a la candidatura nuestra y del señor Héctor Rego Salen. En el que conversamos esta mañana, me dijo que en el día de mañana ya íbamos a ultimar los detalles necesarios para salir a la calle con un partido unificado y demostrar que nosotros retomaremos la plaza Colón en Villarcagracia. Bueno, veo mucho entusiasmo de parte tuya con relación a retomar la plaza, como usted está señalando. Vi también que escogieron a Santo Valle en el puerto, lo ratificaron. Él actualmente es el cumplente de esas posiciones de grado municipal. Ciertamente, mi hermano Santo Valle, cariñosamente Cocoro, fue la persona designada en su condición de alcalde. El partido decidió todo lo que ostentara posiciones, tanto municipales como congresuales, debían ser ratificadas. En esas decisiones, lo de Cocoro fue un hecho, fue confirmado, fue proclamado igual en la asamblea que yo. Pero fíjate que Cocoro era la persona que quería más la proclamación mía que cualquier otra persona. Cocoro decía, si no eres tú, me vas a deber a asumir la candidatura, porque él entiende que tenemos cierta popularidad en el municipio, una popularidad alta, sobre todo en el ingreso de San José del puerto. Porque, por ejemplo, yo soy el abogado de algunas empresas importantes y hago mucha vida en ese sector. Vaya mis felicitaciones también para Santo Valle. Mira, ustedes están abiertos a cualquier tipo de alianza o acuerdo con otras organizaciones políticas. Mira, me gustó la palabra de nuestro candidato presidencial, el ingeniero Felipe Antón Valle. Desde que Quique asumió la presidencia del partido, habló de un nuevo comienzo y de trillar un camino propio. Y en esa línea estamos. Vamos a mandar señales claras de que el partido reformista el país lo necesita y en esa línea vamos a trabajar. O sea, por ahora no creo que haya la intención de nosotros para estar con ninguna fuerza electoral. Nosotros vamos a buscar los votos y posiblemente esperamos que los periodistas tengan que devolvernos el favor, porque ellos son gobierno actualmente por la inglesa del doctor Balaguer, que aquella le levantó la mano al presidente Leónel Fernández. Entonces nosotros esperamos que de igual forma buscar los votos necesarios, colocarnos en la posición cimera. Yo espero que cuando Federico Antón Valle dirige el partido, nos dejó un 25, 26%. Yo espero que nosotros con las gestiones de Quique, la sagracidad, su maestría política y ahora en la presidencia y funciones que ha sido designado el prestigioso diputado Víctor Luis Onojas, nosotros despeguemos y no necesitemos patar con nadie para ganarles a las cimeras. Ustedes se están preparando para ir solos, pero no van a despechar tampoco cualquier tipo de alianza. Y yo quiero tocarte eso, porque según yo tengo conocimiento, cuando se firmó en el año 2010, ¿verdad? El 2010, para las elecciones congresionales y municipales a Villagracia realmente le correspondía al partido reformista la candidatura al alcalde porque se ratificó un acuerdo nacional en los sitios donde el reformista había tenido electo a su alcalde, se lo iban a confirmar de nuevo. En Villagracia se dio un caso extraño y fue que en Villagracia ese acuerdo no se cumplió. Esa es la verdad. ¿Ustedes pretenden reclamar que ese acuerdo no cumplido en el 2010 se cumpla ahora en el 2016? Mira, lo primero es que mantenemos la posición de Inosol. Nosotros vamos a buscar los votos, vamos a hacer esfuerzos con nuestro presidente a la cabeza. Quique Antullo sé que va a hacer que esta nave despegue y huele alto. Pero me decía Luis José González Sánchez, que era el presidente de la comisión de selección de candidatos, que las alianzas no son malas, las malas son las condiciones que tú pactes. Si tú pactaste mal, bueno, pues entonces tú eres perjudicado. Si tú pactaste bien, tú eres favorecido. Pero nosotros ahora mismo tenemos la meta fija de irnos solo a las elecciones y poner el partido reformista en condiciones de que sea, por ejemplo, en el caso de Villa Altagrasa, de manera específica, nosotros fuimos la primera fuerza electoral y estamos convencidos de que vamos a lograr esos objetivos en estas elecciones del 2016. Mira, pero se da un acontecimiento prácticamente imprevisto. Es el asunto de la salida de licenciado Amable Ariticatro, de la fila del partido reformista. Aquí en Villa hasta ahora no se ha sentido la decisión del partido, salvo comentarios que me han llegado de que la licenciada Arabella López va a dirigir el partido de la estructura. Aquí en Villa hasta ahora sí que va a ser incluso candidata a diputado. También me ha llegado informaciones, sí, diputado, ¿no? Me ha llegado informaciones también de que el ingeniero Sime va a ser candidato a síndico por la estructura. ¿Tú no percibes, Blanco, que esa decisión pueda afectar los votos del partido reformista aquí en Villa Altagrasa? Mira, lo que vi en la asamblea me dice que no. Hay un partido unido monolíticamente en torno a la candidatura presidencial del ingeniero de Tupay. Saldremos a la calle decidido a buscar los votos, pero no solo eso. La proclamación del prestigioso diputado Víctor Líazón Hazard, la presidencia del partido, el directorio presidencial, están todos monolíticamente unidos. Fíjate en Villa Altagrasa no se ha ido nadie. Aquí recuerda que mi amiga, la licenciada Arabella López, era regidora por el partido reformista, pero en las elecciones pasadas estuvo apoyando a Hipólito Mejía. Este muchacho, Sime, un dirigente valiosísimo, pero no tiene ese activismo tan fuerte como una persona, como cierto dirigente. Entonces nosotros aquí en Villa Altagrasa, por ejemplo, el desprendimiento de Amar y la salida de Amar, entiendo que no nos va a perjudicar en lo más mínimo. Y yo quiero caer en un aspecto bastante importante porque tú tienes una característica especial y te voy a decir cuál es. Tú nunca has sido regidor del ayuntamiento, sin embargo, tú eres un conocedor de la ley de organización municipal porque tú fuiste abogado de varios ayuntamientos. No solamente de Villa Altagrasa, del alcalde anterior de Pedro Peral, sino que yo tengo conocimiento de lo que tú fuiste abogado también de otros alcaldes, como fue que era hombre de Maimón. O de Maimón, de Granal, y todo eso sí. Exactamente. Entonces tú eres un conocedor de la ley 176.00. Tú sabes que aquí se presenta un caso muy especial en Villa Altagrasa con respecto al asunto de... 176.07.000. 176.07.000. Tienes que saber eso más que yo, porque tú eres abogado y yo no. Pero te iba a decir esto. Aquí se presenta un caso muy especial con respecto a la poca cantidad de dinero que ingresa con relación a la demanda de empleos que este municipio tiene porque sabe que no tenemos empresas. ¿Cómo tú piensas equilibrar esa demanda de empleo en caso de tú ser electo? Que vas a recaer sobre el ayuntamiento municipal con tan exiguo presupuesto que tiene para esos fines. Y un sueldo tan alto como tiene los regidores. Porque ese es el problema. Entre los sueldos regidores y el alcalde y el tesorero y el vicealcaldesa. Se va a casi el 33% de asignado el presupuesto. Exactamente. Por suerte para los alcaldes, la ley establece distribución de los recursos. Hay una cantidad designada para obra, hay una cantidad para servicios y hay una cantidad para nombres. Eso necesariamente tú tienes si no quieres apartarte de lo legal. Y es lo que yo aspiro a hacer una gestión apegada a la legalidad. Consciente yo de que no todo lo legal es justo. Pero trataremos de estar siempre dentro del marco de la legalidad. Entonces, ¿es fácil para un alcalde manejarse? Porque si yo tengo un 33% del presupuesto, del presupuesto general, un 33% asignado para nómina. Bueno, porque con eso nos vamos a manejar. Lo que no va a haber es, por ejemplo, sueldos excesivos, dispendios de los recursos del Estado. Vamos a tratar de hacer una gestión austera, qué sé yo, principalmente pensando en la gente. La prioridad en nuestra gestión será la gente. Bueno, ustedes quizá van a tener resuelto, digo, en caso de que tú salgas electo, un caso casi el dolor de cabeza histórico de todos los ayuntamientos del país, que es el caso de la basura. Se supone que en los próximos días deben de entregarle ya al ayuntamiento el vertedero nuevo, un vertedero controlado con todas las tecnologías de la ley. Pero no obstante eso, eso no es ninguna garantía de que el pueblo se va a mantener limpio porque hay un problema de tipo cultural en ese sentido. ¿Cómo tú piensas afrontar esa situación cultural de la gente tirar la basura a la calle cuando llueve, ese tipo de cosas? Mira, es una situación un poquito delicada. Yo pienso que debemos ya ir pensando en el futuro de nuestro municipio y hacer cosas que perduren para el futuro, para las generaciones sucesivas. Por ejemplo, en mi programa de gobierno, yo pienso hacer un acuerdo con las escuelas, sobre todo de los niveles iniciales y básicos, de que una maestra, una persona asignada por nosotros, semanalmente, mensualmente, le dé una charla de la necesidad que tienen los pueblos de mantenerse limpio. Entonces, la recolección de desechos sólidos es una obligación más del combo de obligaciones que tiene el alcalde. Pero yo creo que es un asunto más de concientización. O sea, necesariamente los equipos están ahí, es un pueblo que no es tan grande. Yo creo que si hay la voluntad y le toman alguna medida necesaria, preventiva, no va a ser tan difícil mantener los limpios. Pero sobre todo la parte educacional, de concientización, eso será una de las partes en que yo mayor esfuerzo enfocaré. El caso de los recogedores de desechos sólidos, es el recogedor de basura del ayuntamiento. Eso parte el alma. Exactamente. ¿Cómo tú piensas? Pero, Daniel, ¿cómo es posible que tú tengas un ser humano que por una situación económica precaria, por un nivel académico bajo, tú lo tengas recogiendo desechos sólidos, sin guantes, sin un uniforme, sin un caco protector? Eso parte el alma. Es puesto a una contaminación, a contraer una enfermedad que lo que le da en los cuatro, que lo que puede ganar en los cuatro años para una semana de enfermedad. Que no tiene seguro. No tiene seguro, hay una... Yo pienso que las autoridades que hemos elegido no tienen la conciencia suficiente de las funciones que van a desempeñar. El caso de los bomberos, por ejemplo, que es otro caso triste, camiones siempre son deficientes. Aquí se requieren por lo menos tres camiones de bomberos para el municipio, por eso, por la población. Es lo que usted decía ahorita, es la falta de voluntad. Porque nosotros tenemos aquí símbolos, por ejemplo, como Sergio Vargas. Yo hago un viaje a Estados Unidos con Sergio y digo, vale, no es verdad que yo en mi condición de alcalde no voy a traer un camión. Nosotros tenemos unos villas terracianos que les duele en otro municipio. Y no es verdad que nosotros, creando conciencia, haciendo lo que tengamos que hacer, tocando puertas, no vamos a tener los camiones. Ese siniestro que ocurrió con la yispeta incinerada recientemente, eso partió el alma. A una cuadra, a escaso metro del cuartel de los bomberos, y no fue posible sofocar ese incendio porque no tenemos la condición. Por eso el alcalde actual no le interesa, porque creo realmente que nos equivocamos eligiendo. Yo creo que es una persona que no tiene la conciencia suficiente de la responsabilidad que ha sido asignada. Y con respecto al caso de los deportes, porque mira, mira que ocurre realmente, aunque este ayuntamiento es el que reconocer, ha hecho muchas actividades deportivas, sin embargo, sigue siendo exiguo el presupuesto anual para el asunto de los deportes. ¿Cómo tú te manejarías en ese sentido? Mira, yo soy un deportista, no jugué a grandes niveles en ningún tipo de deporte, pero por ejemplo, yo soy, yo tengo el bolseador, patrocino y protejo al mejor bolseador que tiene Villa Altagracia, sin lugar quizás, que es Franklin Fernández Buso. Ese muchachito está por encima del promedio en Vito de Siete Peleas. Lo tengo en la, ¿qué se llama esto? En la Villa de Manguita. Y por ejemplo, ahí tengo guantes que voy a hacer una entrega al club de boceo. Están por detrás de ti, ¿están? ¿Notan ahí unos guantes? Míralo ahí. Eso es un obsequio que le voy a hacer, un aporte, una contribución al club de boceo del maestro Pana. Hay más guantes ahí. Entonces, el deporte para mí es una prioridad. El deporte para mí es una prioridad. Ahí tengo, tenemos varios pares de guantes. Ponlo para allá. Sí, por suerte son rojos también. Eso es como que es una discriminación en eso. No, no, por eso es mi color favorito. Entonces, el deporte necesariamente tenemos que influenciar la juventud a que practique deporte. Nosotros, como tú recordarás, en Amatera éramos la potencia. Era una potencia de la provincia. Nosotros, San Cristóbal venía aquí y se iban blanqueados uno a cero. Teníamos unos pinches que te tiraban nueve inis sin que nadie los relevara. En boceo igual fuimos una potencia. Teníamos Baramies, tenemos Aguifrido Silva, Simplicio. Tuvimos una gran cantidad de muchachos, pero se lo perdimos. El bolseo se está rescatando gracias a la ayuda que yo modestamente puedo dar. Ha vuelto el bolseo a resurgir. Incluso tenemos muchachos, tenemos muchachos invito. Tenemos al hijo del maestro Mejía, está igual invito al 5 y 0. Está el curso que es patrocinado por mí, que tiene 6 y 0. Y está Neudis y Bado, que ese muchachito lo pasé yo a profesional. Y se lo cedí por el asunto económico, se lo cedí a un señor de Nueva York, que dice en el dólar, que brega con boceo, que lo está llevando muy bien y ya tiene 6 y 0. O sea, el boceo, en especial por si yo he montado calteré, boceo profesional, es la que trae a una campeona del mundo, la cachorrita Hernández. ¿Tú tienes conocimiento? Te la llevé a tu casa. Sí. Muy elegante, por cierto. Mira, Blanco, otro tema que no quiero que se nos deje a nosotros de mencionar aquí es el asunto del presupuesto participativo municipal. Tenemos que reconocer que en esta gestión de Luis Pabolo, ellos han, la Federación de Ruta de Vecinos se siente satisfecho con el apoyo que le ha dado el alcalde del presupuesto participativo municipal. Pero yo, al menos yo, Ramón, tengo mi demole con eso. Y es que creo que para fines estratégicos el presupuesto participativo hay que establecer un límite de cuánto se aplicaría en ese presupuesto porque eso no permite. Si todo lo que llegue para obras, tú se lo entregas a los barrios en el presupuesto participativo municipal, las obras grandes de desarrollo no se van a ejecutar. ¿Cómo tú equilibrarías esa situación que se ha dado? Porque como que no está en una legislación clara en cuanto a cuál es el porcentaje que hay que entregar a los barrios para el presupuesto participativo municipal. Mira, eso, si uno lo ve, le busca el lado bueno a eso, eso es un asunto favorable para el alcalde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el barrio de Pueblo Nuevo, por mencionarte uno, me dice yo quiero una cancha. Entonces yo, ¿por qué hacerle una alcantarilla si me pidieran una cancha? Yo hago su cancha. Entonces yo, ese presupuesto participativo yo lo asimilaré pero, pero, y lo respetaré y cumpliré con eso de manera sagrada. ¿Por qué que este resuelve un problema? O sea, si yo invito, si el barrio me pide, invito a, por ejemplo, a la Junta de Vecinos, la Federación de Junta de Vecinos, convócame al barrio de La Plata y el barrio de La Plata viene a los moradores y me dice, nosotros lo que queremos es que usted construya una alcantarilla entre tal y tal intercesión o tal cosa. Entonces, bueno, vamos a someter al concurso de los ingenieros esa alcantarilla y vamos a hacer la alcantarilla. ¿Qué es el barrio de La Plata? ¿Qué yo entiendo que debemos hacer? Integrar a la Junta de Vecinos en eso para abalatar el costo. Si nosotros ponemos que los, la Junta de Vecinos aporte mano de obra, entonces reduciríamos el costo y con eso compensaríamos una obra para el desarrollo del municipio, que en esta gestión, por ejemplo, no tiene nada que recibir en ese aspecto. O sea, mi difunto hermano Pedro, que Dios lo tenga en gloria, es la persona que más obra tiene que recibir manejando muchísimo menos dinero que lo que maneja esta actual alcaldía. Y hablando de la actual alcaldía, ¿cómo tú evaluarías el trabajo como alcalde de Luis Pavolo? Mira, yo pienso que Luis no tiene la conciencia de las funciones para lo que fuese elegido. La gente, él está aspirando a reelegirse. Si la gente entiende que lo hizo bien va a votar por él. Si entiende que lo hizo más, va a votar por nosotros. En el caso específico mío, yo creo que él no lo ha hecho bien y que no tiene la conciencia necesaria de lo que, de lo que, de lo que es ser un alcalde. Hay mucha cosa, villan, parece que hay un vacío de falta, parece no, hay un vacío de falta de autoridad. Aquí cualquier persona te sepa una calle, una infección de acerré, cualquier persona te pone, te coge un área verde y no hay el respeto que se merece una autoridad. O sea, no realmente creo que hay un vacío de autoridad. Blanco, hubo algo que lo inició el licenciado Julián Mateo y eso se quedó inconcluso. Además del plan estratégico, los vínculos internacionales del ayuntamiento, eso ha sido una cuestión que se ha... se descuidó Pedro y creo que en gran medida el Luis no le ha sacado el provecho necesario a las relaciones internacionales para fines de lograr equipo, como tú dijiste, y para otros fines también, de desarrollo cultural, de intercambio deportivo, ese tipo de cosas. ¿Cómo tú manejarías eso? Mira, Julián manejó eso de manera brillante. Si hay un mérito que hay que atribuir a mi hermano y colega Julián Mateo, fue la forma como se expandió hacia la relación internacional buscando cosas en beneficio de nuestro país. Por ejemplo, aquí, si tú recuerdas, en el INVI, entre el autopista Duarte, más de dos kilómetros de una zanja que había, hoy, gracias a esa gestión internacional de Julián, hay una acera que se puede caminar por ahí. O sea, se buscaron cosas, pero Pedro no tenía esa visión de Julián. Igual es de muchachos, Luis no tiene esa visión. Yo creo que debemos volver a eso. Yo incluso estoy haciendo un contacto con Rafael Oreña Payano, pero fin, un dirigente del Partido Reformista, que tiene un contacto excelente. Ese ha sido el que se ha empoderado de lo que había iniciado realmente Julián Mateo. Y yo creo que eso debe volver a retomarse y luchar por conseguir ayuda internacional, que eso va, obviamente, a posibilitar con un costo mínimo de que el Ayuntamiento pueda realmente realizar obras para la comunidad. Una de las críticas fundamentales, no solamente del Ayuntamiento, sino también de las autoridades, de la fiscalía y de medio ambiente. Este es el grave problema de la bulla que hay en Villa Altagracia y los negocios de pedido de vida laboral. Y diariamente aparecen críticas en los pelosos, en las redes sociales, en ese sentido. ¿Qué política implementaría Blanco como alcalde para evitar ese problema de esos ruidos asesivos que están afectando? Mira, mira, eso es lo que te reitero, la falta de autoridad. Yo soy abogado en principio tan antiguo como el delito de seguridad. ¿Qué dice? Dura lex, se lex. La ley es dura, pero es la ley. Y es posible aplicarla, es necesario aplicarla, aunque parezca encontrar a la equidad. Las leyes están ahí. La ley 6400 de medio ambiente está ahí. Eso no basta apreciar. Usted se inmofre. Oye, el proceso es atrozo, terrible. Y no hay respeto. Por ejemplo, frente a Rumba, hay un colegio, Ave María, esa muchacha de la pena, una inversión como esa que hizo, en favor de la ubicación, está al borde de Claudicar, porque no han cogido eso de amalecón, si se puede llamar así. O sea, no hay respeto, por lo que tenía anteriormente, la falta de autoridad. Yo creo que lo que tenemos sencillamente es que evitarlo a cumplir la ley. El que violó la ley, someterlo. Me digan, bien, la ley está ahí. Si aplicamos la ley, bueno, pues, problema resuelto. Blanco, tú eres abogado del Consorcio Cívico Dominicano, que es la principal empresa, es agroindustrial que tenemos, o la única empresa grande que tenemos actualmente en Villa Altagracia. Por consiguiente, se supone que tus vehículos con esa empresa son muy buenos, o serían buenos en una gestión tuya como alcalde. Pero, ¿cómo tú armonizarías la gestión del ayuntamiento con el sector comercial de Villa Altagracia, que no ha sido muy colaborador con ninguna de las gestiones que han pasado por ese ayuntamiento? Mira, no han sido colaboradores por la forma en que los alcaldes se han manejado. Por ejemplo, en el caso específico del Consorcio Cívico, el Estado siempre es presto a colaborar con la comunidad. Incluso patrocina muchísimas escuelas, caminos vecinales, crea un centro comunal con la vicepresidenta Margarita a todo costo. O sea, todo lo que generalmente el Consorcio puede hacer, el beneficio de la comunidad lo hace, siempre que se diligencie y se transmite de manera correcta. Yo creo que tendríamos en el Consorcio Cívico Dominicano un gran aliado, lo que los alcaldes que han pasado no han tenido la fineza, la altura de manejar esa relación. Yo creo que el Consorcio Cívico, porque hay que respetar la ley, hay un contrato de arrendamiento con esa empresa y el derecho a propiedad es un sistema democrático sagrado. Entonces, debemos respetar eso. Ahora, debemos, en cambio a eso, obtener algunos beneficios de la comunidad. Y yo te garantizo a ti que yo soy la persona más indicada para lograr los mayores beneficios del Consorcio Cívico Dominicano con el pueblo, con el municipio de Villanueva. ¿Y cómo te utilizarán tus relaciones siendo alcalde para lograr atraer a alguna otra empresa, por ejemplo, a nivel de Zona Franca? ¿Qué te digo? Nosotros tenemos un partido, tenemos diputados, tenemos senadores. Yo te dije que lo principal es tocar puertas. Yo voy, por ejemplo, donde es Rogelio Genao, que es secretario general del partido. Mira, lo que está pasando actualmente. Nosotros queremos que a Villa llegue una fábrica, nosotros no tenemos un plato, tenemos apenas cítrico. Yo estoy seguro que yo como alcalde, el trato que me van a dar, me van a escuchar. Y no estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos pidiendo que se empoderen esos legisladores de Villa Altagracia. Tenemos diputados aquí. Lo que tenemos que dar un esfuerzo es decir, señor Ríos, la meta es conseguir en este año una empresa de Zona Franca para Villa Altagracia. Y involucrar, en el caso mío, involucrar a la alta dirigencia de mi partido reformista. Involucrar a los legisladores de otro partido del municipio, de la provincia. Y tú verás que muchas cosas buenas van a ocurrir en Villa Altagracia. Blanco, tú sabes que tenemos limitado el tiempo. Yo quería darte la oportunidad de que tú te despidas de los amables seguidores de la página villanoticia.com. Y además está decirte que no va a ser la última entrevista que tenemos que hacer. Tenemos que hacer varias entrevistas. Se quedaron muchas cosas pendientes. Yo sé que van a hacer más porque nosotros vamos a ganar. Eso no tenemos duda. Tenemos la respuesta en Dios. De que vamos a ganar las elecciones. Y al pueblo Villa Altagracia, especialmente al sector reformista, a las personas que le dieron seguimiento a la encuesta. Creo que la encuesta que se hicieron en las redes sociales me colocaron por encima de todos los candidatos del municipio. Y eso fue una razón fundamental para que nosotros fuéramos a elegir. Quiero agradecer a Bellanoticia. Bellanoticia es el medio que más se ve en Villa Altagracia. Y decirle que vengan al partido reformista. Que el partido reformista, como dice su himno, es un partido de grandes realizaciones y que nosotros ganaremos porque Dios nos ha de ayudar. Bien, muchísimas gracias Blanco para Villanoticia.com. Ha sido de gran placer tenerte como entrevistado que nos diste esa premisa indiscutiblemente y de ser el primer candidato oficial ya escogido para este municipio. El doctor Blanco Santana es el candidato alcalde del partido reformista social cristiano por el municipio de Villa Altagracia a quien acabamos de presentar las propuestas que él ejecutaría en caso de ser escogido por el voto popular en las elecciones del año 2016. Muchísimas gracias Blanco. Muchísimas gracias a los amables seguidores de Bellanoticia por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias.